¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. ¿Qué? No entiendo nada. Yo nada más estoy buscando a Gloria... La señora no quiere Que tiene usted mucho frío Y ella puede darle un lugar para dormir Hier können Sie schlafen Ja, mein Gast heißt Ramón Aber er spricht kein Deutsch und kein Englisch, nur Spanisch Tanzas Merengue Y cinco, y seis, y siete, y ocho Grüß Gott, señor Ramón Ich bin dein Freund Ich bin dein Freund Freund Tequila Salud Guten Tag Guten Tag Ramón Komm rein Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? Está toda madre todo, como decía mi tía Sí, sí, está toda madre Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara No, 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 no